No solo hablamos de igualdad en cuanto a materia de comunicaciones por carretera, sino también hay un dato muy importante y hay que poner de manifiesto, y es la comunicación y dar la igualdad en otro tipo de comunicación, como puede ser simplemente el acceso a una red, acceso a un clic, como a mí siempre me gusta decir, para que los ciudadanos, independientemente de que vivan en una capital de provincia o que vivan en un municipio, tengan acceso a la red, tengan simplemente la posibilidad de coger un teléfono y poder comunicarse. Hemos podido comprobar en el trayecto que había muchos tramos de estas carreteras que no había posibilidad de comunicarse. Pues bien, hoy les comunico, el presidente Emiliano García Page, así también hizo un compromiso con la comarca de Molina de Lagón, vamos a instalar, antes de que finalice el año, cinco antenas con 4G en esta comarca. Ya hay una que está funcionando, que está beneficiando a Campillo de Dueñas, y por supuesto otras cuatro antenas más con 4G que se van a instalar aquí en la zona, en la comarca de Molina de Lagón.